de donde salen estos ven ustedes estos signos y este se encuentra en el gancho de hecho es este donde se encuentra justamente el gancho y este que es el centro de la meseta entonces tenemos estos dos signos para el oriente tenemos este y este para el oriente del sur estos dos se encuentran justamente en el centro del gancho y estos dos se encuentran en la meseta donde se cruzan las dos breques ahora cuantos tienen de largo estas dos breques que se juntan uno, dos trece trece esos dos nueves se juntaron generando trece lo están dando en el epicentro que son estos signos son estos signos estos son los del oriente poniente y estos son los del norte sur ahí están todos esos ocho estos nos están marcando el centro el núcleo el ánimo que se forma aquí el axis mundi tanto la parte superior como la parte interior el mictang con el topang estos son del topang estos dos y dos y estos son del tictang y es el centro justamente por donde se se unen los diferentes mundos estos son los signos están van aquí son estos ven ustedes los cipactri mixtri los cipactri los cipactri todos son inicios de año se acuerdan que habíamos dicho que los rojos son inicios de año los azules son final de año final de año se vuelven a la parte superior cuando la vemos tetradimensional cuando la hemos construido como una pirámide oye, ¿por qué le pongo un chacmol? yo le pongo un chacmol por varias razones porque descomponiendo el chacmol es un movimiento de abajo hacia arriba y es la composición del arriba y del abajo y justamente en el centro central de la base que es el ombligo y como este es el ombligo del mundo bueno, pues me pareció que era muy adoro ponerle un chacmol supongo que también estás notando que el chacmol es una curva con los ángulos de las rodillas y los cobos claro es una greca exacto de hecho es la forma de hacer la greca el cumbol exactamente y que también es un cubo es un cubo definitivamente es un cubo y todo esto parte de un cubo entonces tú dirías que esa meseta es del cubo simbólico es el centro del cubo claro y poder me imagino fácilmente calcular los signos de los extremos del cubo por supuesto por supuesto y ya les mostraré otra lámina que he realizado tridimensional en donde justamente esto que tú estás comentando entendemos porque hay cuatro postes en esa lámina porque hay cuatro postes en las esquinas ya se las mostraré con calma pero cuando todo uno lleva esto a la abstracción geométrica pura se encuentra el cubo y en el cubo se encuentra en el centro un punto que sería el ombligo que da origen a todos los demás puntos del ombligo justo bueno me quieres dar por favor esta es las proporciones que ya vimos ¿no? cuando esta es una greca en el número 7 es donde se despliega y se despliega ¿te quieres dar por favor? ven ustedes armadas las cuatro escaleras con sus correspondientes signos estos son los del poniente estos son los del poniente sur aviente norte y aquí están los cuatro signos arriba y los cuatro signos abajo en el centro este es un sello que tiene las mismas características ven ustedes 1 2 3 4 5 todos se juntan en el centro en el número 5 todos en el centro en el número 5 este punto y ahí las grecas en cada costado es decir las escaleras dobles para cada rumbo ¿y esta sí con 13 o no? ¿con 13? sí ¿no? o sea esa constante esa regularidad de patrones ¿te quieres dar por favor? ven ustedes esta es una tumba en el monte en el cerro que se encuentra a un costado de la zona arqueológica de México no se puede decir que es una tumba porque no tiene nada encima de hecho está en la parte superior del cerro y lo único que habría encima serían las estrellas lo interesante es que siendo una cruz el interior está recuerdo con grecas todas las paredes tienen grecas esto podría en algún momento haciendo un estudio tal vez de la cantidad de grecas la cantidad de escalones de patrones de tiempo no nada más este patronal de tiempo seguramente son patrones de tiempo muchísimo más elevados porque ven ustedes desde el piso hasta la parte superior se encuentran en juegos de grecas en los cuatro brazos es decir no en una tumba para enterrar a nadie es un lugar de observación es un lugar de meditación en la parte superior del cerro cosa que habían siempre confundido con una tumba pero las tumbas en la zona mixteca de apoteca siempre tienen encima un edificio en este caso no está abierta al cielo si quieres dar por favor bueno finalmente esta es la cuarta cruz con los mismos patrones que hemos estado viendo la regular es la misma ya no tiene sentido ir a un alumno esta es la que corresponde al sur obviamente se empieza aquí porque este es el rumbo del sur si quieres dar por favor nuevamente siguiendo ese mismo orden podemos encontrar la misma cruz nuevamente los las los aces de sangre que vienen de los cuatro rumbo nuevamente y este ya es este es el oriente el norte el poniente y el sur y esto me refiero yo contra el pil entre el pil es cuando van a terminar de contarse 13 años en este rumbo pues un plan justamente le quieres dar por favor lo curioso de esto es que son cinco cruces no son cuatro cruces y si se repite nuevamente le das la la siguiente por favor este es en esta en este soporte gráfico el mismo patrón que hemos estado viendo finalmente la última cruz corresponde nuevamente al oriente porque esos son los inicios los cruces se encuentran los cruces los cruces de carreadores son los días en que empiezan si es una cruz serpiente empiezan en acat y de acat nuevamente a olin de olin a tectas de tectas a tectas y así se va haciendo la cruz nuevamente aquí le quieres dar el mismo principio es decir hay una relación constante entre el tonal Pohuali los los inicios siempre en el centro formando nuevamente la cruz y esta a su vez con las suqueracas en espiral que se forman en el tonal Pohuali cuando ya se arma como un cilindro hay una relación constante vamos a ver después que este patrón que se genera que son diagonales diagonales de tiempo cuando se se pudiera ver a través de ellas una cruz que parece en un patrón hacia este lado del lado contrario se va a ver así vamos a encontrar que en principio van a ser los rumos los rumos los rumos que se encuentran constantemente haciendo esto en todas partes que son ciclos ciclos de tiempo y eso los pueden ver ustedes en la iconografía tihuacana en la iconografía maya cada vez básicamente siempre se encuentran estas redes en el cipac 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 la piel del cipac en la piel del cipac Y había que checar, en el mural este que se encuentra todavía reconstruido, la interesante sería ver cuantos rayos pusieron unos sobre el otro. Se asocian al número muero, pero lo notable es que la diagonal por sí tiene el sentido de tiempo. Sí. La diagonal por sí. Y, por otro lado, la doble diagonal hace el hieroglífico, la somurse, el hieroglífico de la quíptica. Claro. Es el módulo mínimo, es, digamos, el antirrojo. La X. La X. Claro. Es la parte contraria. Si esto es el... Claro. Es esta parte. ¿Cuál módulo antes de este tipo acá? El de la agricultura. El módulo. En general, van a encontrar muchísimo, pero también desde el Instarrón, 3200 a.C. en Perú, aparece ya el río en diagonal para el centro del hieroglífico. Pero lo que estoy viendo es que esa diagonal por sí tiene valor del ciclo. Y entiendo lo que significa. Y estoy viendo y entiendo entonces por qué el grifo y el grifo son triángulos. Dos triángulos invertidos. Son diagonales. Son líneas inclinadas. Sí, perdón. Bueno, te voy a equivocarme y viendo la lámina de las brechas que explicaste cómo el centro moral articula la policía del trícolo. ¿Hay una idea de que me quiera tratar de detrás? no he entrado yo en esa manera de estudiar posiblemente una pregunta mencionaste que por ejemplo si entrábamos el cargador a Akati empezábamos en Sifat siempre se mantiene esa relación por ejemplo ahí que empezamos en Coat el primer día del año hubiera sido a Akati que es la posición que si empezamos en Caña que está arriba a la izquierda el primer día del año entonces sería Sifat que sería como el principio de ese cuadrante en un año concreto pero bueno mi pregunta es si el cargador siempre va a tener una relación con el primer día del año si tengo un cargador Akati mi primer día del año siempre va a ser Sifat no quiere decir que Sifat tiene que pertenecer al rumbo al mismo rumbo por eso les decía que yo no podía poner este símbolo acá porque porque este símbolo es del oriente y este símbolo es del oriente porque este sería el sur los personajes que siguen aquí y acá son del oriente y del sur es el Mixer y el Salón ese es el ultramundo no puedes poner signos que no le corresponden al rumbo esa es la regularidad preciosa que encontramos en este orden entonces tengo un cargador y siempre al principio del año va a corresponder al rumbo lo que encontramos es que no importa como pongas tú las cruces siempre inicio y trecena van a corresponder a ese rumbo siempre y cuando pasas de un de un este las trecenas del oriente el primer día del siguiente es del norte para seguir en sucesiones entonces empiezan en el norte entonces hay una continuidad es lo espacial y temporal sí, esto es una matriz y obviamente este es el principio esto pasa lo mismo en el Códice Borbónico el Códice Borbónico te pone en un ciclo de 52 años sí, igual las personas van a acomodar bueno, no te dicen que ese es todo el tiempo este es el principio del tiempo y a partir de aquí corre el tiempo hacia adelante ¿alguna duda más? o sea, ahí para ellos el tiempo por eso no hay un principio es un fin en cualquier punto puedes iniciar exacto si ustedes ven esto cada uno de estos es exactamente igual el de arriba que el de abajo es igual para abajo que para arriba no hay un inicio original no hay un punto principio y un final ha acontecido ¿no? ¿será por eso que hay mucha confusión en que cuando empezaba el año a lo mejor no existía para ellos el concepto mi año empieza o sea, tengo puntos importantes como pasos en edad tengo puntos importantes como estas cargadores pero